Estamos desarrollando informaciones, este último jueves se conoció que la Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Trujillo anunció para el 14 de septiembre una nueva sesión de Consejo Extraordinaria para tratar la suspensión del alcalde Arturo Fernández. El abogado Fernando Calderón mencionó también que no se están respetando los plazos establecidos. La Secretaría General de la Municipalidad Provincial de Trujillo anunció para el jueves 14 de septiembre a las 10 de la mañana una nueva sesión de Consejo Extraordinaria para tratar la suspensión del alcalde Arturo Fernández, este último sentenciado en segunda instancia por el delito de difamación agravada en contra de una mujer policía. Se presentó una solicitud de suspensión por la causal objetiva de encontrarse con una sentencia confirmada en segunda instancia por delito doloso, el cual, teniendo en cuenta los plazos que tiene el procedimiento de suspensión, tendría que llevarse a cabo este 8 de agosto la sesión de Consejo para poder resolver dicha suspensión. Ayer nos hemos dado con la sorpresa de que ha llegado una notificación en la cual se está citando para sesión de Consejo para septiembre, es decir, fuera del plazo legal que se establece para la absolución en sesión de Consejo de la suspensión. El pedido de suspensión contra el burgo maestre fue presentado por el ciudadano Rafael Vera y el último miércoles fue admitida por la Municipalidad Provincial de Trujillo. El abogado defensor del señor Vera, Fernando Calderón, hizo hincapié que los plazos de suspensión no se están respetando. No, no se está respetando los plazos, teniendo en cuenta que la sesión que en un primer momento se citó para el lunes pasado era con un tema de agenda específico para tratar la sesión, para tratar los pedidos de suspensión del ciudadano André Gallo y del ciudadano Rafael Vera, posteriormente, días antes, fue dejada sin efecto para que se tratase como único punto de agenda la adhesión de los tres expedientes. Situación completamente anómala, puesto que mi patrocinado nunca solicitó la adhesión, porque nuestro pedido es con anterioridad al auto que emite el Curitado Nacional de Elecciones. El letrado señaló que los únicos afectados con esta situación de incertidumbre son los surjillanos, porque en estos momentos para él se está viviendo un caos dentro de la comuna provincial, con los cinco gerentes municipales cambiados en menos de un año y la poca ejecución de presupuesto en cuanto a obras se refiere. ¿Qué cree usted? ¿El alcalde provincial de Trujillo se está aferrando al cargo? Eso es más que obvio, eso es más que obvio, o sea, han sacado un informe jurídico completamente jalado de los cabellos, un amago de informe jurídico al pretender ni siquiera hacer un silogismo o una sinomia de lo que es una adhesión, de lo que es una acumulación, ¿correcto? La adhesión es cuando tú quieres un pedido posterior a que este existe, nuestro pedido es anterior. Es más, la solicitud primigenia de quien recurre al jurado solicita que su pedido se acumule a los días trámites. Entonces, ¿dónde está el pedido de adhesión? No existe un pedido de adhesión, simplemente han hecho una sesión con el único afán de poder dilatar el procedimiento, de poder hacer supuestamente técnicamente caer en el punto en donde el alcalde pueda citar y aprovechar los 30 días que la normalidad entre citación, entre convocatoria y sesión. Así incluso la Secretaría General de la Municipalidad de Trujillo no ha notificado a los regidores para el pedido de suspensión contra el alcalde, pero esta fue interpuesta por el ex regidor André Gallo. Lo preocupante es que el plazo se vence en menos de siete días.